Ya en la segunda etapa van a observar esta jugada atacada de la Semilán Jugada con el croata Zavicevic Este es el que va a encontrar la pelota, miren como va a venir el pase y Zavicevic En primera, observen Violento zurdazo que deja sin chance al arquero Mondragón Arquero que había reemplazado al titular Oscar Córdoba